¿Respiras música? Ya llegan los premios Shock Tigo 2014. Este es un llamado a que votes por los artistas y agrupaciones que oxigenaron la atmósfera musical de Colombia y América Latina en el último año. Elige a tus artistas favoritos ingresando a shock.co. Premios Shock Tigo 2014. Porque la música es nuestro oxígeno.